Pon tu pensamiento en mi Y harás que en este momento Mi fuerza de pensamiento Ejercé y pienso de ti Y harás que en este momento Toma el agua de clavelito Toma el agua de clavelito Toma el agua de clavelito Lo traigo por oladito Toma el agua de clavelito Toma el agua de clavelito Toma el agua de clavelito Te traigo agua para ti Te lo traigo pero que rico y sabrosito Toma el agua de clavelito Toma el agua de clavelito Toma el agua de clavelito Pa que vacile mi rumba sabrosa Hay que bailen los joyitos Toma el agua de clavelito 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 En ese día, el gaño canta, donde se canta, por la mañana, el bajirito se levantó. La velito, la velito, la velito, la velito, la velito, la velito. Ay pa' que lo que banda tiene usted Que linda banda tiene usted Ay pa' que lo que banda tiene usted Que disgusto y sabrosa que te veré Ay pa' que lo que banda tiene usted Pa' que la gente vacile con la puta del pie Ay pa' que lo que banda tiene usted Que vacila ahora que te veré Ay pa' que lo que banda tiene usted Tiene usted Tiene usted Tiene usted Pa' que vacile usted Tiene usted La rupa es belicosa, tiene usted Y es otra cosa, tiene usted La banda, tiene usted Que banda, tiene usted Y es otra cosa, tiene usted Chao, que Dios me lo bendiga Fuerte la palma para Joey Pacheco Chimpú